La miradora, la cuervo. Saludos paisanos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Anderlo. Qué hombre, qué hombre. Alistando, alistando. Saludos. Estamos con la amiga. Araceli. Araceli. Saludos, aquí andamos. Saludos. Vamos a empezar la grabación. Es producción. Hola, compa. Compares, saludos. Saludos, jovenazo. ¿Dónde los saludos? Si la cayó para... Oaxaca. Sí, ¿no? Eso. Ahora, compañero. ¿Qué tal, mi raza? Aquí ya preparándonos para el nuevo videoclip. ¿En serio? Estamos revisándonos para que lo vean. Luego, luego en las redes sociales. Para que lo vean. Pronto. 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 Estamos en... ¿Qué tal? Santo Rey Estepejillo. Eso. Es RTV. Es RTV. Es RTV. Es RTV. La entrada es la menor. Sol sostenido.